Antes de presentarles el reportaje detrás de la cortina de año con Bayron Caicedo, el duro del Ecuador, vamos a conocer un joven bastante atrevido también en su estilo musical. Nos encontramos con él en Nueva York y él se llama Mr. Wilson. Saludos gente 593 te saluda Mr. Wilson directamente de la capital del mundo, la Gran Manzana, Nueva York. Estamos aquí mi gente haciendo demencia y locura. Bueno, recibimos la invitación de la embajada y estamos por acá disfrutando de las fiestas de Ecuador. Así que hemos cumplido, lo hemos pasado súper que chévere, una tarde amena donde estaba pues toda la gente, comida, diversión, de todo un poco. Y bueno, pues ahí estuve con mi participación. Ya saben que Mr. Wilson hace música urbana. ¿Y por qué hacemos música urbana? Porque la gente dice, oye, pero si Ecuador tal vez no es el ritmo tradicional de allá. Pero hay que tomar en cuenta que ya hay una nueva generación de muchachos. No solo pues, generación estamos hablando de gente humana, sino que estamos hablando pues ya de géneros musicales. Especialmente Huayquil, tenemos que decir que es la capital musical, se podría decir, del género urbano. Que es donde ha nacido pues toda esta nueva corriente musical. Y lógicamente que sí tenemos influencia de afuera, de países como de Puerto Rico, ciudades como Nueva York, Miami. Donde pues ya ahora mismo pues la música urbana estamos hablando de reggaetón, de hip hop, de electrónica. Y bueno, un par de fusiones pues ya han cogido fuerza en Ecuador. Y ya viene la nueva generación de artistas ecuatorianos que ya se están incursionando en estos ritmos musicales. Que no son tradicionales de Ecuador, pero que gracias a Dios se los está haciendo muy bien. Y que estamos representándolo de poco a poco. Y casi mi música no es tanto como para escucharla. Es más como para bailar. Yo tengo una línea súper comercial. Donde pues siempre, cada cierto tiempo, cada tres o cuatro meses estoy tirando canciones súper divertidas o cosas. Donde yo me inspiro pues voy a discotecas y siempre saco historias de ahí. Y bueno, pues la verdad que de ahí es donde más o menos sale mi estilo musical. Música que Mr. Wilson hace música comercial. Yo no hago música para mí, porque en realidad mis raíces musicales son hip hop y cosas más underground. Pero ya lo tengo como un trabajo y yo lo que hago es hacer música digerible para el público. Para todas las edades, niños, mujeres, personas mayores y todo eso. Y la verdad que yo me siento satisfecho de que mi música pues no solo se está escuchando en Ecuador, sino que se está empezando a escuchar en otras partes del mundo. Música que quiero hacerte mover, no te canses de amor. Este es un daño, no te dejes de mover, no, no. Música que quiero hacerte mover. Dentro de 40 años estarán cantando tu música como la de Julio Jaramillo. ¡Daaaaaah! Bueno, creo que para llegar a eso hay que ser una leyenda y hay que ser un clásico. Dentro de mi género urbano te podría decir que tengo ya algún par de temas que son considerados ya clásicos de la música urbana de Ecuador. Y ojalá, Dios quiera que sí, me gustaría cantar hasta donde más se pueda, si es de aquí a 40, 50, 60 años y ser un representante como Julio Jaramillo, tal vez un aladino o así que están siempre en los festivales ecuatorianos en todo el mundo. Para mí sería un honor, de verdad, ojalá Dios quiera que nuestro género musical, hablando de la música urbana, y no solo hablo de Mr. Wilson, sino de todo el talento urbano que está en Ecuador, pues Dios quiera que sea ya considerado en todos los festivales ecuatorianos y que ya se empiece a hablar ya de temas clásicos de la música urbana de Ecuador. Los barcelonistas, mano arriba, el menecista, mano arriba, oye, ¿tú me lo pides mami? Dice, tú me lo pides mami, oye, ¿quiere? Y toma, toma, coge, coge, que lo que quieres, mami, oye, dice, tú me lo pides mami, oye, y toma, toma, coge, coge, traga más nebuleos, yo entro sin rodeo, que saquen los metales, que esto se puso bien feo, yo tengo titubeo a la hora de jangueo, la gata a mí me quieren porque yo no soy muy feo es que tal gente la gente de Guayaquil, la gente de Ecuador y ecuatorianos en el mundo entero ya saben que nosotros somos la marca 593 y aquí está Mr. Wilson representándolo de la Gran Manzana Mr. Wilson en la casa, ¡oye! ¡Gracias!